Sí, ahí estamos. Hace un tiempo, bueno, cuando ustedes conocieron la noticia de que cayó con aquella tormenta, la cruz ha quedado ahí, firme, estable, y estamos esperando que se retomen las actividades del año, ¿no? Ha quedado ahí por toda la cuestión del tiempo, la situación en la que estábamos, ¿no? Pero se han acercado vecinos, se han acercado gente aquí conocida, gente que apreciaba mucho esta parroquia o esta cruz, y para poder pronto levantarla, ¿no? Pero la idea es esperar que retomen las actividades y después pensar en algún beneficio, alguna cuestión que nos permita poder levantarla porque, como ustedes saben, lleva un costo económico porque es una estructura enorme, ¿no? Seguro. Más allá de la cuestión de la fe, las cuestiones que la gente puede endilgarle, acá hay toda una cuestión arquitectónica que hay que atender, digamos. Sí, sí, la cruz había sido revisada antes de la tormenta, ¿no? Y supuestamente estaba más o menos firme, pero bueno, pasó esto. Entonces ahora la idea es poder pensar de nuevo bien, bueno, se han ofrecido justamente dentro de esto algunos ingenieros para poder revisar bien y ver cómo podemos hacer que sea bien firme y que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo que pasó ahora. Pero sí, la idea es armar un lindo equipito para pensar una estructura más fuerte, ¿no? Que la cruz permanezca como estaba, pero sin este riesgo que tuvo en este caso, ¿no? Padre, ¿esto amerita algún presupuesto extra teniendo en cuenta, digamos, bueno, semejante cruz para ponerla nuevamente de pie? Sí, yo no tengo idea ahora de números, porque esas cuestiones las maneja el padre Néstor, que es el párroco de aquí, de la parroquia, pero sí, ciertamente, ¿no? Tiene un costo particular y, bueno, la idea es poder pensarlo y trabajar para poder levantar la cruz, sabiendo que esta cruz es un gran signo para toda la ciudad. El otro día venía mi papá, nosotros somos de Federal, ¿no? Y venía mi papá y me decía, me perdí, porque pasé de largo porque no vi la cruz, ¿no? Porque es para muchos que... Es una referencia. Claro, para muchos que son de afuera, sobre todo, la cruz significaba un punto de ubicación en la ciudad, ¿no? Además, justo se cae cuando había sido iluminada, o sea, tuvo un trabajo de valor agregado de ese lugar, digamos. Claro, en todo ese proceso, es lo que yo te decía, en todo ese proceso revisaron, la habían revisado y se habían fijado cómo estaba esta cruz, ¿no? Y, bueno, habíamos invertido, sí, en la iluminación y para que sea un punto lindo también para la noche. De hecho, se veía por todos lados, ¿no? Yo cuando venía de Villadela en alguna oportunidad se la veía bien, de aquel lado también. Si venías del lado de la terminal, ¿no? También había quedado muy linda. Pero, bueno, sucedió esto y... Seguro. El padre dijo en su momento, cuando ocurrió el hecho, el padre Néstor Toller, que también habría que revisar un poco el mensaje de esto, ¿se ha trabajado aquí en el templo, digamos, un mensaje si es que la gente lo quiere tomar así, la cruz en estas condiciones? Sí, la idea sí. Algunos han hecho su interpretación espiritual, más allá de lo propiamente físico que ha pasado, ¿no? Algunos han dado alguna interpretación aquí, lo han rezado, lo han pensado. Yo siempre dije que para mí también es como lo propio del mensaje evangélico, la cruz cae, signo de la resurrección también, pero además yo siempre digo, todo en este mundo está llamado pasar, lo único que permanece eternamente es Dios. No, yo decía eso para mi propia reflexión, pero sí, es cierto, muchos han aquí pensado, rezado, lo han tomado para su propia vida, ¿no? Bueno, han sacado de esta tragedia, de esto, algo para su vida espiritual, ¿no?